¡Gracias a Dios! Porque me sacó las drogas, me sanó el cáncer y me dio un propósito de vida Gracias Dios por encontrarme cuando más perdida estaba Gracias Dios por sacarme de la depresión y darme una identidad Dios me dio salvación Doy gracias a Dios por su providencia durante todo este año Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo, nuestro Señor Luego de luchar años con esta enfermedad, gracias a Dios hoy soy sano Gracias Dios por sanarme física y emocionalmente Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios Gracias a Dios porque Él me adoptó como su hija Gracias Dios por la vida de mis hijos Dios, gracias por amarme tanto Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias Doy gracias a Dios por la familia más que vencedores Alabad a Jehová porque Él es bueno Porque para siempre su misericordia Porque para siempre es misericordia Porque para siempre es en victoria Acompaña con tus palmas ahí Nada nos va a detener esta mañana De agradecerle al Señor Es una mañana para disfrutar Para alabar Háganlo iglesia Cantamos juntos Dice Eres el que yo soy Eres hijo de Dios Eres el centro de mi vida Cristo Eres Hoy agradezco por estar sano y por mi familia Por mi matrimonio, por todo Por el ministerio, por el servicio que el Señor nos da Yo le agradezco a Dios este año porque me dio una esposa increíble De mi vida, la vida de mi familia, de trabajo Gracias Y creo que ser consciente de que ser agradecido por la salvación Es la base de todo Y por eso agradezco y después ya viene todo Hay que ser agradecido en todo ¿Qué hizo de bueno Dios contigo este año? Todos tenemos algo que agradecer Y si no tuviéramos nada de esto Si yo me decía Pastor, no tengo salud No tengo familia No tengo trabajo No tengo dones No tengo amigos No tengo alguien a quien amane Que me ame Que dudo que haya alguien así acá Pero si hubiera alguien así Yo te voy a decir una cosa Ahí aún Dios está contigo Y eso es todo Yo te busco Yo te busco Yo te busco Tu te dores Mi corazón Yo te busco 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 Amor, libertad, solo en él encontré, esa paz que crucé, solo en él encontré.